Panamera ¡Gracias! ¡A ver, Valencia! ¡Un aplauso! ¡All your marks en sus marcas! ¡Gracias! ¡Venga, Vili! ¡Adiós! 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 ¡Otra corta, pala! ¡Soy el que sale! ¡Soy el que entra! ¡Soy el que consta! ¡Bien, Vili! ¡Arriba las manos, hermanos! ¡Tendremos todos los bellísimos! ¡Adiós! 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 En la ciudad de Olravir, en Valencia, ciudad de Olravir, para marabonar por una salida de esta directa a Valencia y el Gaja de Agamundes, en Agamundes, todos estos grandes. Me he encontrado muy bien, yo creo que esta ciudad tiene magia, incluso aunque el día no fuera perfecto por el viento y demás, aún así yo creo que no se ha notado demasiado. Hemos podido correr bien y bueno, lo único que, bueno, había dos estrategias posibles, una era la de arriesgar y salir a intentar con el grupo de cabeza, pero yo pensaba que iba a ser quizás un ritmo más exigente en el que iban a llegar y he optado por ser más cauteloso y bueno, pues el paso del 5.000 ha sido más lento del que me habría gustado y he tenido que llevar mucho el peso en la carrera. Entonces, bueno, yo creo que he sabido ser constante en el ritmo, pero me ha faltado pues quizás encontrar ese grupo bueno, el tenerla libres para intentar acercarme a ese récord, pero vaya, yo muy satisfecho con lo que he conseguido y yo creo que voy en el camino de tarde o temprano conseguirlo. Y vaya, que cada carrera haya expectativa por poder batir el récord, yo creo que eso me enorgullece muchísimo y al final es que estoy haciendo las cosas bien. A ver, la carrera ha sido muy, ha sido un poquito dura por la humedad, pero es una carrera muy rápida, vienes fuerte del maratón y te permite sacar una marca estupendísima y el ambiente, fabuloso. ¿Y tu nombre? Yo soy Carmen Amaro, encantada. Una pasada de ambiente, cómo se ha volcado la actividad y la animación que ha habido, porque el ciento no ha podido la animación, ha sido genial y brutal. Yo experimenté.